Música Todo empezó hace unos años que me contactó para realizar una sesión fotográfica Y bueno, yo acepté cantada Cuando lo vi y quedamos en el lugar Me dio una impresión de un chico bastante serio, algo chulo Pero bueno, rápidamente empezamos a trabajar y me di cuenta que era todo lo contrario Vamos, que fue muy cómodo trabajar con él No tenía apenas que posar, pues ya siendo él mismo, pues todo fluyó bastante bien A raíz de ahí pues nos fuimos a tomar un café, hablamos, nos contamos un poquito Cada uno la vida Él me contó su vida y ahí me di cuenta que era una persona bastante humilde Muy trabajadora, soñador, positivo Para lo joven que era, vamos, tenía las ideas muy claras Tenía las ideas muy claras de lo que quería hacer en la vida Lo que le gustaba y que iba a luchar por conseguirlo A raíz de ahí pues eso, forjamos la amistad Nos vimos, nos vimos varias veces Al cabo de dos años o así me volvió a contactar para otra sesión fotográfica Esta ya fue, vamos, si la primera se trabajó fácil, esta se trabajó increíblemente Porque en ese tiempo él, la verdad que avanzó bastante Esta vez la sesión era bastante enfocada a su trabajo Y fluyó muy bien, muy bien A mí me encanta trabajar con él, la verdad Él me hace el trabajo súper fácil Aparte de que ya nos conocemos Pues es un tío genial Denil, Denil puedo decir que es un chico que cuando lo conoce lo admira Es muy positivo, ha pasado muchas cosas en su vida Y eso no lo ha hecho para nada que se rinda Todo lo contrario, lo ha hecho más fuerte Tiene muy claro todo Es muy profesional, muy profesional Como persona es estupenda Solo puedo desearle lo mejor del mundo Sé que todo lo que se proponga lo va a conseguir Le deseo todo lo mejor porque se lo merece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!